Saludos a todos señores y señores, muy buenos días, tardes o noches, dependiendo de que hora se encuentre o no observándome Bien chicos, otra partida de Legacy of the Oil En este caso tenemos aquí al representante del Enhambreser, miembro de Team Manco 5 Tenemos aquí a Marte, su contrincante en la esquina inferior del mapa, en Bani Tenemos aquí al representante también de la Colmena, esto es una guerra de colmenas señores Tenemos aquí a Rudimental O Rudimental, no sé cómo ustedes lo quieran pronunciar Bien chicos, Epale señores, Marte se viene directamente con una pull primero Esparciendo yo a hacer los Overlords por los contornos del mapa Este Overlord va directamente aquí a la rampa, interesante Pero llega también el Saka, ¿no? Mientras que Rudimental está haciendo una expansión Seguido de una pull Y Epale señores, el Sangano de Marte, le quita un mineral Pero que ladrón Oh my god, pero que ladrón ese Sangano Sin ningún tipo de descarga, llega y se va Le quita un mineral y se va Ya colocando el gas La pull completamente funcional Y hablando de funcional, el señor se viene en los primeros 6 Serlings Oh my god, esto puede ser un push bastante poderoso Sobre todo teniendo en consideración de que recién está sacando la pull Pero no tiene la mejor velocidad Marte asegurándose de que haya una expansión Perfecto, ya la B, la nota dentro de su visión Ya tenemos consciente que tiene una expansión Seguido de una pull y un gas Y señores, vamos a ver que es lo que se viene Se vienen directamente los Serlings Viene aquí el Sangano Ser Scout A ver si es que hay alguna base A ver si es que hay algún tipo de problema Pero no señores, la base no está ya La base está a casi ningún tipo de descaro Oh my god, Marte ¿Qué es lo que estás intentando hacer? No hay Sanganos para poder recolectar el gas Razón por la cual le parece Eh, vale señores, ahí están los 3 Sanganos correspondientes para el gas No hay Reina de momento Interesante Ya llegaron los Serlings, señores Van a llegar los Serlings a ver directamente con la Reina No hay ningún tipo de ayuda de los Sanganos Corre hijo, los Sanganos van derecho todos de cabeza A defender a la única Reina de momento Que le puede dar un poco más de ventaja Ya Rudimental se da cuenta de la De la expansión Intenta atacarla con Con solamente 2 Serlings Pero 2 Serlings Ante 4 que no son mucho Mientras que Oh my god, se viene una marigüera de cucarachas Esto puede ser un proxy roaches Puede hacer bastante daño Si se le toman conciencia de eso El Serling El Sangano, perdón Y los Serlings que están aquí Intentando hacer alguna cosa Algún tipo de ayuda Intentando ayuda emocional Psicológica y física A A lo que hay acá La Reina se está exponiendo demasiado Señores, si esa Reina no está en Crypt Es completamente una tortuga Los Serlings lo saben Parece que vienen sus refuerzos Vienen directamente a destruir a la Reina Oh my god Se le está Se le está dando vuelta La partida A Rudimental Los Serlings Encontraron una muy buena posición Para poder atacar No hay ningún tipo de descaro Los Serlings se cuelan Le hacen daño a la depta Y cae la depta Oh my god Pobre Serling Se murió No hay mucho más Que pueda hacer de momento A lo mejor la velocidad Viene bastante tarde La Reina cayó Y se viene directamente a la Pool Que es la única herramienta de defensa que tiene O sea, los Serlings son de momento Lo único que tiene de defensa Para poder defender eso Marte lo sabe Y empieza ya a retraer sus unidades Ya hay una primera cucaracha Señores, se vienen 8 Serlings más Entra la Roach Con la Oh my god No, no puede pelear ahí No puede pelear ahí Tiene que salvar a esa Reina Tiene que salvar a sus Serlings Oh my god Se le está complicando Se está poniendo bueno esto Viene directamente Superamos también a hacer apoyo moral Pero no va a poder hacer mucho de momento Las Reinas ya Atacando Reinas Dos Reinas versus una La cucaracha tiene bastante vida Como para intentar Hacer algo Y Epa, señores Esa Roach Se puede llevar Se lleva a una Reina Oh my god Se le está complicando No se le salieron con mejora Oh my god Callaron las Reinas Y tiene que decir GG, señores Bastante buena la partida Le ha funcionado muy bien el Proxy Y a Marte Y yo, señores Esa ha sido la partida Del día de hoy Un abrazo muy grande Que estén Muy bien Y nos vemos en otra próxima edición Hasta la próxima, señores ¡Gracias! ¡Gracias!